Desfile So Wonderful, tan maravilloso, a beneficio de la Escuela Hospitalaria Juan Bautista Cáceres. Con la presencia en pasarela de Top Models del NEA, diseñadora invitada, Julieta Mancilla, alta moda. Domingo 14 de septiembre, 19.30 horas, Salón Dorado, Hotel Internacional de Turismo de Formosa. Producen Bata TV y Franco Models.